Aquí me encuentro a solas caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento un vacío a la vez Porque sin tu amor soy un simple bandolero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Ya veo que es muy difícil, yo lo sé, vivimos con un hombre como yo Y cada vez que salgo se te ve, tu cara llena de preocupación Perdóname si te hice mi amor, perdona si de ti me enamoré Te digo no es tan fácil escapar de esta vida que llevo Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Amor, si tú supieras cómo estoy, confundido y sin razón Ya no sé ni qué hacer, con este dolor en el corazón Y cada vez que doy un paso, se me aleja más y más Lo que un día me hizo feliz, lo que un día me hizo amar Pero me voy, no llores que ya me fui Ya me voy, no quiero verte más sufrir Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Me encuentro a solas, caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento un vacío a la vez Porque sin tu amor, soy un simple Bandolero, bandolero, bandolero